Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV En Tecomatlán, el gobierno trabaja por el mejoramiento de los espacios recreativos. Actualmente, Yolanda Reyes Hernández, presidenta municipal, hizo entrega del kiosco en la Comunidad de la Unión, el cual fue rehabilitado en colaboración con el Comité de Obras y con el apoyo de habitantes que radican en los Estados Unidos. En dicha entrega, la alcaldesa agradeció por el apoyo y colaboración de los habitantes al llevar a cabo la materialización de este proyecto. Además, reiteró toda su disposición para continuar trabajando en conjunto con los ciudadanos para llevar más desarrollo a la comunidad. Gobiernos antorchistas, trabajando por el progreso y el bienestar del pueblo. Agradezco a nombre del ayuntamiento municipal que represento a todos los que colaboraron para que ahorita en estos momentos pues estemos entregando el kiosco y los trabajos que se hicieron por parte del comité. Que nosotros como ayuntamiento estamos en la mejor disposición de trabajar conjuntamente con los ciudadanos de esta comunidad. que agradecemos ese interés y que pues los exhortamos a que sigamos trabajando unidos con las autoridades municipales para que sigamos desarrollando nuestros pueblos. Reporto para ustedes, Yuseli Jiménez. En Antorcha TV Yuseli Jiménez. Yuseli Jiménez.